que es algo sencillo, el vehículo que uno va a usar uno puede usar un aceite puede usar crema en línea general, ¿no? puede usar gel o aplicación directa en línea general, ¿no? hay un montón de uso entonces uno dice, bueno, para el caso de las válvulas ¿qué conviene usar? ¿aceite, crema, gel o aplicación directa? ¿qué les parece? no parece eso, puede usar gel ¿sí? porque bueno pero vos fijate, nosotros nos pusimos ciprés menta, limón son todos aceites muy fuertes entonces, es demasiado fuerte vos la varice es una vena, si vos lo masajeas mucho, ¿qué pasa? la varice se dilata entonces tenés que poner, si ponés aceite tenés que masajear hasta que se absorba y que no es contraproducente entonces tenés que poner si es verano, o no hace mucho frío o gel porque vos lo ponés y se absorbe enseguida incluso cuando se absorbe el gel, como es casi todo agua al absorberse, disminuye la temperatura de la piel y da sensación de frescura entonces, salvo en invierno si hace mucho frío si se puede usar crema pero tienes una crema que se absorbe rápidamente porque vos, lo que hablábamos antes las varices, no lo podés masajear tenés que ponerlo y aplicarlo y dejarlo lo mismo sería para el caso de la rosacea la rosacea igual la rosacea vos la podés aplicar eso depende también